Vamos a tener por lo menos el cuarto de hora inicial del partido de Rosario en el segundo tiempo, relatado por Diego Lisandro. Ahora sí, el epicentro de la transmisión de Radio Continental de este gran domingo de Víctor Hugo, se va Rosario. Allí está jugando el único equipo que hasta ahora suma todos los puntos en disputa. Allí está jugando Lanús, ganándole a Niels 2 a 0. Bueno y por supuesto con esta novedad penal para Lanús lo presentamos a Diego Lisandro para que narre esto que puede ser la definición Diego del partido. Aló querido Néstor Clivati, puede tirar la diferencia el equipo líder del campeonato, el equipo de los barros esquiloto va a tomar carrera para entrarle Mario Regueiro. Tres minutos, tres minutos del segundo tiempo, Lanús quiere meter el tercero, va el uruguayo Regueiro, le pegó al arco. Gol, gol, gol de la luz, Mario Regueiro castigó abajo contra el palo derecho de Perata. Mario Regueiro, el uruguayo para que Lanús le gane a Niels por tres tantos contra cero. Mario Regueiro para que la noticia del gol de Lanús corra como Regueiro de pólvora en el sur del Gran Buenos Aires. Regueiro fue cancinamente a la pelota, la acarició contra el palo derecho en el arco de Hipódromo. Regueiro, regueiro es el hockey que hace galopar a Lanús que hace un rato largo está en la punta del campeonato. Cruzan el disco a los cuatro minutos del segundo tiempo, hay gol. En el arco del Hipódromo, el tercero de Lanús que en Rosario, en el parque Independencia, le gana a Niels por tres a cero. Con una notable definición como bien marca Diego Lisandro, con frialdad, la frialdad que el equipo de Guillermo ha tenido hasta aquí para golearlo ahora a este equipo, pero puede venir el otro. Va por el cuarto, Blanco tiró, lo perdió el entrerriano Blanco. Casi lo pasa para el cuarto el equipo de los barros esqueletos, a Niels, imagino Néstor Amartino ya lamentándose por la rotación. Sí, claro, y pensábamos que desde el vestuario iban a venir decisiones de despertar un poco a un equipo que es una sombra en este momento. Gana el equipo de Lanús que es líder por tres a cero en cinco minutos del segundo tiempo. Ahí estaba Néstor Clivati con Diego Lisandro contándonos la historia de esta victoria de Lanús, cómoda, ahora tres a cero ante Niels. Segunda fecha, torneo final, sorpresa te da el fútbol, Lanús tres, Nivel cero. Qué bárbaro, ¿no? Romero, Cáceres en contra y Regueiro de penal, lo relató recién Diego Lisandro. Felicitaciones, maestro. Qué manera de aparecer en el aire de AM590 del S4. ¿Cómo está formando Nivel, Néstor? Porque ahí me parece que hay alguna explicación o no. Sí, con Perata, con Cáceres, Vergine, Víctor López y Ferracuti. Después en la mitad de la cancha Orsan, cuando puede venir el cuarto de Lanús y Silvio Romero, que lo intenta. Y Víctor López lo evita desde la línea. Realmente, por momentos, Niels está desdibujado, desconocido. No puede contra un equipo frío, repito, y que ha tenido varias situaciones, como para ponerle aún una cifra más humillante para la lepra. Tonso, Urruti y Maxi Rodríguez. Y Lanús con Marchesin, izquierdos. Paolo Goltz, Vizcarrondo y Maxi Velázquez. Pizarro, Diego González. Allá la Silvio Romero, Ismael Blanco y Regueiro. Pero los goles, Silvio Romero en el primer tiempo, Marcos Cáceres en contra y recién Mario Regueiro de penal. Le pedí el repaso de la formación de Niels Solvojka porque pensé que había más habituales no titulares. Pensando en la Copa Libertadores, tiene juego Niels Solvojka, ¿no es cierto? En lo que va de esta semana, sí. El jueves, frente al Deportivo Lara de visitante, pero hay nombres y apellidos, Urruti, Tonso, fueron titulares hasta hace poco. Sí, pero los jugadores que más habían sobresalido durante la semana, no jugaron como Jainse, como Escoco, como Figueroa, que va a ingresar ahora. Tampoco jugó Villalba, que llegó a las cinco amarillas. No es un dato para despreciar. Y el cambio de arquero, ¿no? Que no se entiende. La presencia de Perata, que no tuvo nada que hacer en las situaciones que terminaron en goles. Es más, evitó un par de ellos, pero venía muy consolidado en esa posición Guzmán. Y creo que los siete cambios lo está sintiendo en el movimiento del equipo que no es tal.